Nos encontramos en una serie encrucijada de la evolución del ser humano. Un camino nos conduce hacia la tiranía y la posible autodestrucción. El otro nos conduce hacia una civilización pacífica y saludable basada en el respeto de los derechos y la libertad de cada persona del planeta. Partir hacia esta nueva dirección depende de que vosotros y yo allanemos el camino. Ha llegado el momento de decir, basta, hay otro camino. Creo que juntos tenemos los conocimientos, los recursos y las soluciones para afrontar este desafío. Veo este proceso como un esfuerzo en favor del alma de la humanidad. Empieza con un cambio a la hora de concebir el mundo, dando respuesta a la pregunta. ¿Quiénes somos de verdad? ¿En qué consiste la naturaleza humana? ¿De verdad los humanos somos como la élite nos ha hecho creer? Criaturas estúpidas y egoístas que si nos dejan a nuestro libre albedrío acabaríamos en un entorno de violencia y caos y por eso, por nuestro propio bien necesitamos que nos gobierne una élite que se ha autoelegido o en realidad por naturaleza somos bondadosos y creativos. Creo que cuando la gente está sana y tiene lo que necesita para sobrevivir somos capaces de crear un mundo basado en la integridad, la libertad y la compasión. Un mundo donde todas las personas pueden medrar. ¿Cuál de estas dos opciones determinará nuestro futuro? Ahora es el momento de que elijamos. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Pero a pesar de lo poderosos que son, los arquitectos de este nuevo orden mundial no pueden crear su terrible concepción del mundo sin acabar con nosotros antes. Para detenerlos y dejar sus planes obsoletos, tenemos que despertar, tenemos que entrar en acción. Este es como el esfuerzo final de una fase concreta de civilización. Es el último aliento y a menudo uso la metáfora de la oruga, que se convierte en mariposa. Porque la oruga se abre paso a bocados en el ecosistema. Es muy destructiva, en un día consume el equivalente a 300 veces su propio peso, hasta que está tan hinchada que se cuelga y se duerme y su piel se convierte en una dura crisálida. Y entonces, en su cuerpo, puedes ver estas células imaginales, los biólogos las llaman así, que se forman dentro del cuerpo de las orugas. Y el cuerpo de la oruga, entonces, se convierte en una nutritiva sopa para esas células. Pero lo que importa de esta metáfora es que lo nuevo y lo viejo coexisten durante un tiempo y la función de la oruga es preservar la vida. Tenemos ahora un gobierno desesperado que intenta controlar el petróleo del Oriente Medio y que quiere promover la energía nuclear y todas esas cosas. Saben que no deberían hacer eso, pero tienen que protegerse a ellos mismos. Es su trabajo. Y si te gustan las mariposas, no vas por ahí aplastando orugas. Así que no podemos odiarlos. No nos benefician nada. Pero si quieres una energía alternativa, no le pides a una administración cuya economía se basa en el petróleo que te la produzca. Tenemos que producirla nosotros. Nosotros somos ahora las células imaginales que tenemos que demostrar que es más barata, más eficiente y más efectiva. Nuestro trabajo es construir el nuevo mundo. Si concebimos el mundo como un lugar en el que vemos la crisis, como una oportunidad de renacer, donde todos somos imprescindibles y donde todos disfrutaremos de lo que de verdad necesitamos, entonces podemos convertir este mundo de desesperación en un renacimiento de la creatividad y amor del ser humano. Puede parecer que la élite que nos controla tiene todas las cartas, pero nosotros también nos guardamos unos ases en la manga. Primero echemos un vistazo a los números. Son muy pocos los que llevan a cabo conscientemente los planes de dominio del mundo. Muchos de los que ayudan a llevar a cabo todos esos planes no conocen la verdadera situación de la que forman parte. Según mis cálculos, superamos el número al total de arquitectos que de verdad urden el plan en más de un millón contra uno solamente en los Estados Unidos. El empresario y ecologista Paul Hawken calcula que ahora mismo hay más de un millón de organizaciones en el mundo que trabajan para conseguir justicia social y medioambiental, lo que supone el mayor movimiento social en la historia de la humanidad. Este movimiento, si se conecta electrónicamente, puede convertirse en una red de redes que sería la fuerza activista por el cambio más poderosa que ha existido nunca. Si tenemos en cuenta a las personas que participan en la restauración del planeta, en detener el daño, resistir a la depredación, promover el cambio y reimaginar lo que significa ser un ser humano, y no nos invade un sentimiento de optimismo, quizás necesitemos revisarnos el corazón, porque hay un extraordinario, luchador y magnífico grupo de personas en todo el mundo que se está poniendo manos a la obra. La segunda ventaja importante que tenemos es que todos los centros de poder que la élite controla requieren de nuestra participación. Si una cantidad suficiente de nosotros deja de apoyarlos, sus planes no se podrán llevar a cabo. Esto sucede con los bancos centrales, ejércitos, medios corporativos, gobiernos, etc. Y siguiendo los modelos de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., tenemos el poder de elegir no participar y de hacerlo sin violencia. Se necesita mucha energía, recursos y engaños para intentar dominar la vida de los otros. En cambio, en el camino hacia la libertad, tenemos de nuestro lado la fuerza de la vida, de la evolución, y lo que Gandhi llama Sachyagraha, el simple poder de la verdad. En India tenemos miles de pueblos que ahora son zonas libres, así que no aceptaremos concesiones, no cooperaremos, de la misma manera que Gandhi no cooperó con las leyes de la sal. No permitiremos que las sustancias químicas y los cultivos manipulados genéticamente se incluyan en nuestros ecosistemas porque amenazan la biodiversidad. Y este movimiento de libertad, que es un movimiento de libertad para todas las especies, no solo para los seres humanos, es algo que está creciendo cada vez más rápido y se refleja con el movimiento de zonas libres de organismos modificados genéticamente en Europa. Me giro y veo que otras mil zonas libres de organismos modificados genéticamente. En Italia llegan a un 90%, en Austria a otro 90%. Las zonas con libertad sobre las semillas y la comida están provocando grandes cambios. En Bolivia, un movimiento de base tomó las calles despiedadamente con una cacerolada y consiguieron finalmente que la empresa extranjera no controlase sus recursos hídricos. Aunque los medios corporativos nos muestran muy poco, las historias con final feliz que tienen lugar cada día en todo el mundo son incontables. No quería realizar este documental hasta saber que existían respuestas adecuadas para la crisis. Y ahora, con el poder que nos otorga Internet, podemos compartir la amplitud y la profundidad de esta investigación. Nos hemos pasado años creando una extensa página web thrivemovement.com que lo junta todo y que nos permite acceder a la información y a las acciones que podemos emprender de manera fácil. Aquí tenéis vuestro propio módulo navegador para profundizar en los temas principales que se han tratado en el documental Codificación, Problema y Soluciones. Podéis estudiar estrategias y tácticas y entrar en contacto con otros para llevar a cabo acciones sinérgicas. Todos los datos que aparecen en este documental se han contrastado de manera independiente y toda la bibliografía se puede consultar en nuestra página web. Este navegador de sectores facilita el pensamiento de sistemas completos que reconoce que las acciones en un sector afectan al resto. El centro del navegador de sectores es Concepción del Mundo porque establece cómo asimilamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. En cada sector encontrarás temas de gran importancia, recursos, estrategias de grupo y acciones individuales necesarios para que se produzca un cambio pacífico y productivo. El árbol de recursos os mandará a los enlaces de las personas, organizaciones y medios de comunicación que más recomendamos para que os ayuden a obtener más información y podáis participar más. Me di cuenta de que hay un número mínimo de acciones que trabajando juntos pueden decantar la balanza. Todo tiene solución. Cuando comprendamos la verdadera situación comprenderemos lo que podemos hacer para conseguir nuestro objetivo. Echemos un vistazo a los antídotos estratégicos para evitar su dominio económico. Necesitamos detener cualquier rescate de bancos o corporaciones, desmantelar la Reserva Federal, retirar el apoyo de los contribuyentes a las agencias de bancos centrales como el FMI o el Banco Mundial, permitir el desarrollo de divisas alternativas y bancos independientes y rechazar los impuestos internacionales. Hago más hincapié en el apartado soluciones en los Estados Unidos porque es lo que mejor conozco, pero igual que el conflicto es mundial, también lo son los principios en los que se basan las estrategias de las soluciones. Existen acciones tácticas que podemos llevar a cabo como individuos para que se produzcan cambios ya que no requieren ni mucho tiempo ni dinero. Informaos, hablad e interactuad con otras personas. Confiad en los bancos locales. Cuando retiremos el dinero de los grandes bancos centralizados y lo depositemos en pequeños bancos de la localidad y en cooperativas de crédito, eliminaremos el problema y crearemos la solución con una única acción. Comprad e invertid de forma responsable. Con cada dólar que gastáis estáis mandando un mensaje. Uníos al movimiento para auditar y acabar con la Reserva Federal. Nos están robando. Uníos a una coalición para que Internet siga siendo justo y abierto. No decís que nadie controle la red. Apoyad a los medios de comunicación independientes. Informaos a través de distintas fuentes y pensad quién financia los medios con los que os informáis. Apoyad los alimentos orgánicos, decid no al cultivo de OMG. Uníos a movimientos que fomenten unas elecciones honestas, donde se incluya un seguimiento de las papeletas electorales y una reforma en la financiación de las campañas. El Congreso sólo será responsable ante nosotros cuando las corporaciones dejen de financiarlo. Defender una nueva tecnología de una energía nueva y renovable. Hablad abiertamente sobre la energía libre. El acceso a la energía libre cambiará la dinámica del poder en este planeta de la manera más rápida que jamás se haya visto. Uníos a acciones de la masa crítica. Es una estrategia disminuir nuestro poder esperando hasta que un gran número de nosotros estemos de acuerdo en participar antes de entrar en el mundo. Imaginaos a un millón de personas protestando a la vez y luego a otro millón y a otro y a otro. Me alentó saber cuántas soluciones viables y cuántos remedios a los problemas de la vida real había. El trabajo de Aquila Sherrills me conmovió especialmente. Ayudó a conseguir una tregua entre dos pandas callejeras rivales, los Crips y los Bloods. Una de las cosas que descubrimos en el proceso de paz en el vecindario era que el conflicto es positivo. Lo que conduce a la violencia es un conflicto que no se ha solucionado. La primera vez que lanzamos un tratado de paz tuvimos mucho éxito durante el primer año. Los asesinatos entre pandas descendieron un 44% en el vecindario gracias a las acciones que llevamos a cabo. Aquila describe qué pasó cuando dos líderes de pandas rivales se reunieron finalmente tras la tregua. El tío se fue hacia él y le dijo colega mira sé que me guardas rencor quizás yo también te guarde rencor a ti dijo pero por esta tregua tío dijo estoy dispuesto a dejar todo eso de lado y le extendió la mano lo abrazó y dijo que cerró los ojos porque esperaba que le clavasen un puñal por la espalda esperaba que le disparasen en el estómago pero después de unos momentos sumido en ese abrazo se dio cuenta de que era sincero creo que tener claro cuál es nuestro potencial es tan importante como sacar a la luz los obstáculos que nos encontraremos por el camino así que quiero llevaros a un posible futuro es un mundo que la élite nos ha hecho creer que es una quimera imposible pero estoy convencido de que ese mundo no es una utopía podemos crear un mundo donde las personas puedan medrar donde nos podamos sentir seguros y a salvo donde el aire el agua y la comida no estén contaminados un mundo donde las comunidades sean capaces de producir su propia energía y alimento y donde el comercio sea libre y justo donde en vez de centrarnos en el castigo dejemos que sea la justicia la que repare las vidas y las pérdidas donde las compañías de seguros paguen a los médicos para mantener sanas a las personas donde la educación sea voluntaria y satisfaga las necesidades de los individuos y no las de las corporaciones donde la información de los medios de comunicación independientes sea honesta donde no necesitemos ni subsidios ni rescates con un sistema financiero honesto pocos impuestos o ninguno y facturas mínimas de electricidad y petróleo tendrías dinero para pagar el préstamo de la casa o del coche y podríais ahorrar e invertir tendríais mayor poder adquisitivo libertad y seguridad y todo eso trabajando lo mismo o incluso menos ¿os imagináis? digamos que pongo en marcha un fondo de inversión para mi barrio y todos los vecinos tienen acciones muy bien colaboran con el medio ambiente y sus acciones suben de valor así que en vez de hundirse económicamente están ganando dinero están ganando dinero con cosas que hacen que sus hijos estén más seguros y evitan que el planeta se muera así que están en misa y repicando en vez de trabajar toda la semana para ganar dinero y luego llegar a casa e intentar salvar el planeta los fines de semana puedes pasarte la semana de lunes a viernes ganando dinero para salvar el planeta y luego irte a la playa esta imagen de un mundo que medra se basa en lo que se llama perspectiva de libertad hay un sencillo principio que subyace en este enfoque la no agresión nadie te agrede ni a ti ni a tu propiedad y tú no agredes a nadie excepto por razones de legítima defensa personal esta es la única norma que he encontrado con la que todo el mundo está de acuerdo al menos por lo que a ellos respecta creo que la no agresión es el verdadero norte en la brújula de la moral humana y nuestra guía de navegación interior este pensamiento puede guiarnos y proteger a cada individuo mientras establecemos sistemas voluntarios y autosuficientes es un estilo de vida que defiendo completamente y sin reservas el trabajo del economista austriaco Ludwig von Mises me ha influenciado mucho Ludwig von Mises desarrolló una filosofía y un sistema económico completos que se basaban en el pilar ético de la no agresión motivado por por haber presenciado la ira del comunismo y el fascismo en Europa dedicó su vida a encontrar una manera justa de vivir reconoció que esos sistemas junto con el socialismo e incluso la democracia asumen erróneamente que los derechos de un colectivo o del grupo son más importantes que los del individuo siempre pensé que más personas podrían medrar si se tenían en cuenta las necesidades del grupo en vez de las individuales pero cuando lo estudié con más profundidad me di cuenta de que en realidad no es así en nombre de lo que es mejor para el grupo los gobiernos han sido responsables de la mayoría de las guerras muertes y destrucción del planeta más de 200 millones de individuos fueron asesinados solo durante el siglo XX entonces ¿cómo podría cambiar esta dinámica si aplicamos el principio de no agresión? nos llevaría tanto a un cambio gradual de un sistema fundamentalmente erróneo como a una transformación completa donde no solo algunos ni siquiera la mayoría sino todos realmente podrían tener la oportunidad de medrar para poder implementar el principio de no agresión para mí es necesario reexaminar honestamente nuestro pasado porque no funcionaría intentar construir un sistema de vida saludable encima de uno que no lo esté tenemos que volver a los actos más fundamentales de injusticia sobre los que se fundó el país el embargo de las tierras a los indígenas el asesinato de sus mujeres e hijos y dejar casi sin nada a los que quedaron es un error tan grave que pensamos que tenemos que afrontarlo para entenderlo de una forma fundamental tenemos que entender que aquellos no fueron errores que se cometieron y se acabaron hace 150 años son errores que han continuado cometiéndose cada día así que si nos fijamos en la historia de América del Norte y de los Estados Unidos se han firmado más de 500 tratados con naciones indígenas y cada uno de ellos se ha acabado incumpliendo de hecho hay una gran cantidad de riqueza que se ha generado en las tierras de los indígenas y con sus recursos e incluso cada año las corporaciones y las naciones europeas generan miles de millones de dólares basándose en la continua explotación de las tierras indígenas y de sus recursos si no tuviésemos grandes corporaciones si no tuviésemos gobiernos occidentales que definiesen cómo nos tenemos que relacionar con los otros si vivimos aquí en Norteamérica ¿qué relación mantendríamos? ¿cómo podríamos marcar la diferencia? vamos a necesitar tiempo y grandes esfuerzos para cambiar la conciencia y cumplir los objetivos que nos llevarán hacia el mundo del que os estoy hablando no se me ocurre un mejor regalo que podamos entregar a las futuras generaciones no podemos hacerlo todo a la vez se me ocurren tres fases superpuestas del proceso de soluciones fase 1 aportamos tanta integridad como podamos a los sistemas actuales si reducimos el presupuesto militar de los Estados Unidos a la mitad aún así seguiría siendo aproximadamente equivalente a lo que el resto del mundo gasta en seguridad entre eso y deshacernos de la Reserva Federal se podría ahorrar más de un billón de dólares al año suficiente para alimentar a todas las personas del planeta gestionar los problemas sociales y solucionar los problemas medioambientales muchos piensan que el hambre y la pobreza en el mundo son inevitables pero comparado con la guerra eliminar la pobreza y restaurar el medioambiente resulta barato según el Instituto de Políticas para la Tierra de Lester Brown costaría menos de 200.000 millones de dólares al año restablecer el medioambiente en la tierra y cumplir con las metas sociales mundiales pero esta fase no es el objetivo final de la perspectiva de libertad mientras que la fase 1 está repleta de compasión típicamente asociada a un programa liberal demócrata la fase 2 refleja gran parte del conocimiento del punto de vista tradicional y conservador en la fase 2 limitamos la función del gobierno a proteger la libertad individual y administrar las cosas que compartimos como los ecosistemas y las ondas de radio que usamos para comunicarnos a medida que el sistema gane en integridad y vayamos adquiriendo una divisa solvente las personas tendrán suficiente dinero para tener más control sobre todo lo que les afecta la fase 3 nace de la mayor libertad que la gente adquiere en las fases 1 y 2 ya que tienen más dinero y más tiempo no existen los impuestos involuntarios y por tanto no existe el dominio involuntario no existe el monopolio de la fuerza hay normas pero no personas gobernantes proteger rigurosamente los derechos individuales resulta ser la clave para honrar nuestra interdependencia podemos ser distintos y estar unidos al mismo tiempo por muy utópico que esto pueda sonar al principio me ha encantado ver la cantidad de ideas prácticas que se han llevado a cabo para tratar temas tan difíciles como la sanidad la delincuencia y la educación estas tres fases reúnen lo mejor de las dos posturas la liberal y la conservadora que durante tanto tiempo nos han separado y que luego hemos reconciliado en un nuevo nivel en la no agresión un pilar moral que todos compartimos la fase 3 honra el incentivo humano y finalmente incluye los derechos no solo de algunos ni de la mayoría sino de todos el toroide nos proporciona una plantilla para una sociedad basada en la integridad y la unidad conserva lo que funciona y se ha construido teniendo en cuenta las opiniones por eso puede autocorregirse e innovar para mantener el equilibrio podemos aplicar estas y otras características de la dinámica toroidal a nuestros sistemas sociales sinceramente creo que alinearnos conscientemente con el modelo fundamental de la energía de la vida en cada uno de los niveles físico emocional mental interpersonal y medioambiental es a la larga el arte la ciencia y la celebración del amor y eso es lo que tenemos que aprender aquí comprender que estamos interconectados ha cambiado la forma en la que me enfrento a todo personalmente he encontrado una expresión práctica de esta filosofía en el Aikido un arte marcial moderno y no violento que ofrece orientación poderosa sobre cómo responder efectivamente y de manera pacífica a los planes de dominio del mundo Morihei Ueshiba su fundador me enseñó que para practicar Aikido uno debe imitar los movimientos de los átomos y las galaxias igual que la tecnología de la energía libre se funde con el modelo toroidal para conseguir poder ilimitado el Aikido la forma de la armonía se funde con la energía del atacante y lo redirige a una resolución pacífica Gandhi y King aplicaron estos principios de poder de poder no agresivo a niveles sociales y económicos si respondemos con violencia al dominio del mundo en vez de responder en defensa propia continuará el mismo paradigma de siempre de nosotros contra ellos y les daremos la excusa perfecta para aumentar las medidas del estado policial creo que es esencial tanto moral como estratégicamente que tomemos la iniciativa de la no violencia hay otro aspecto del toroide que tiene profundas implicaciones relacionadas con nuestra respuesta ante los retos que se nos presentan este es el estado de reposo absoluto el punto cero que yace en el centro de todo sistema toroidal creo que vosotros y yo así como cualquier otro ser humano somos campos de energía toroidal centrados por el reposo y que cada uno de nosotros está conectado al otro y a la conciencia sin fronteras de un universo vivo por mucho que me beneficie de la experiencia de otros como se ha destacado aquí con los conocimientos de navegación y por muy valiosas que sean las opiniones diarias acerca de lo que está pasando en el mundo como vemos en los conocimientos vitales tengo que reconocer que nuestra brújula principal es nuestra guía interior conforme aprendemos a silenciar los ruidos y a amplificar la señal interna podemos escuchar mejor la voz que naturalmente sabe y nos ofrece una sabia orientación tenemos una vida interior completa una vida interior vibrante y vivaz que es realmente la guía en el camino que seguimos en el exterior si tu vida interior es la guía de cómo te muestras en el mundo tiene sentido que si quieres tener algo que ver con a dónde te diriges tienes que relacionarte con esa vida interior tienes que relacionarte con tu guía conforme vamos aumentando la relación con quien nos guía lo que sucede es que aparece la sinergia es una relación simbiótica en la que nuestras vidas interiores van de la mano con la dirección hacia la que decidimos ir y a la que finalmente conseguimos ir no tenemos un impacto tan insignificante como nosotros creemos para arreglar el mundo tenemos que empezar a contarnos una historia diferente y tenemos que empezar a participar en una historia diferente con los demás el mundo se manifiesta como nuestra historia colectiva la humanidad se encuentra ahora mismo en un punto muy interesante de la evolución en el cual podemos pasar de una competición agresiva y hostil que es la naturaleza de las especies jóvenes a un modo más maduro de cooperación y colaboración no hay duda de que en este país el dinero el capital se concentra cada vez más en manos de unos pocos y se concentra más aún en manos de esos que son tan poderosos pero hay una fuerza que tiene más poder y ese es el poder del pueblo cuando nos fijamos en la crisis que padecemos resulta muy fácil desilusionarse con la vida resulta muy fácil ponerse pesimista y desesperarse pero desde mi punto de vista la crisis ha madurado hasta el punto de estar a las puertas del despertar de todos y eso ese sentimiento dentro de mí me da la vitalidad para saber que da igual lo insignificante que me pueda parecer lo que hago para enfrentarme a estos problemas tan graves que el impulso de la evolución no es insignificante y que cuando lo sienten todos los que están despertando entonces se convierte en algo grande y cuanto más despertemos nos unamos y nos atrevamos a hablar desenmascararemos el plan para dominar el mundo y estamos descubriendo soluciones que pueden crear el mundo que ansiamos y nos merecemos una y otra vez a través de la historia cuando la gente ha padecido la tiranía en su propia piel se ha unido y ha luchado por la libertad confío en que la humanidad eche la vista atrás y recuerde este periodo con orgullo ya que cuando nos dimos cuenta de que pasaba actuamos gracias por acompañarnos en este viaje estoy convencido de que tenemos lo que necesitamos para medrar hagámoslo realidad vamos a hacer hacer que suceda con orgullo y con orgullo y con orgullo y y CYCLES REPEATING THE EARTH IS SPEAKING SAYING TIME HAS COME WAKE UP FROM THIS NIGHTMARE OF LIFE SO MANY SHATTERED LIVES REACHING OUT CRYING CRYING OUT FOR FREEDOM CRYING OUT FOR LOVE CARRIED BY THE CURRENT TILL WE STAND SIDE BY SIDE ON THE BRINK OF A BRAND NEW DONE WE COME TOGETHER WHILE THE WATERS RISE THERE'S A STIRING DEEP INSIDE DEEP INSIDE DEEP INSIDE WE COME TOGETHER TO STAND UP FOR OUR LIVES WHAT ON EARTH DOES IT TAKE TO THRIVE WHILE WE BEEN SLEEPING OUR HEARTS WERE BEATING SO MUCH CLOSER THAN DEEP INSIDE DEEP INSIDE NATION dit DEEP INSIDE DEEP INSIDE DEEP INSIDE DEEP INSIDE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!